Buenas tardes compañeros, compañeras. Estamos terminando una reunión organizativa aquí en Cava, en el PJ, a donde vamos a hacer el lanzamiento del Peronismo a Soberanía de la Ciudad de Buenos Aires. Invitamos a todos y agradecemos a la conducción a abrir las puertas del PJ Capital, acá en San José 181, para que este viernes 4 de noviembre a las 18 horas podamos encontrarnos y debatir, debatir el programa que queremos y el peronismo que queremos, que es soberano. En ese sentido, estamos proponiendo la unidad de concepción para la unidad de acción. Nos parece fundamental levantar las demandas y reivindicaciones históricas del peronismo y también las actuales, con una agenda amplia a la cual invitamos a participar. Vamos camino a un congreso nacional que se realizará el 12 de noviembre, una charla en la CGT en el Salón Felipe Vallese, y este encuentro que realizaremos en Cava estará interesante para poder encontrarnos, abrazarnos, compartir la esperanza y también los desafíos a futuro. Desde el peronismo de la soberanía, hacemos una convocatoria amplia a quienes se sientan reivindicados por la historia del peronismo, las máximas del general Perón y Evita Perón, y hacemos esta invitación amplia a participar, a ser protagonistas de la historia y a, de una vez por todas, construir la patria justa, libre y soberana con que soñamos nosotros y tantos compañeros mártires y caídos en la historia del peronismo. Muchas gracias y los esperamos.